¿Dónde? En la ambulancia esta, aquí Vámonos, pillarlos, pillarlos Bueno, los pillo yo y los doy ahora, no sé eso Hay un pavo, hay un pavo aquí, hay un pavo aquí Míralo Hay un pavo aquí Vamos ¿Muerto? Muerto, muerto ¿Quién lo ha matado? Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro Venir a las ambulancias, tío Si, si, estamos ahí, estamos detrás tuyo Vámonos, veo, 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 veo Lo veo, lo veo, lo veo Hola, pero esto que coño es, tío Muerto Joder, que tiro le he metido, le he metido mochas ¿Pero quién se lo ha llevado? ¿Pero si estaba quieto? No, yo no lo he matado, eh No, pues no me aprecio reputación, hola, tío Llevan crookers de mierda, no he sexado, al menos Hola, hola No, yo no me cuatro Juguéada, ¿no? Hola, qué susto me has dado, tío ¿Es una M4, eso? Si ¿Cuántas balas tienes? 9 ¿A eso que te llevas? ¿Me dais para curarme? Ah, sex sour Si, voy Vente Vamos a movernos, ¿no, gente? Espírate, gen, espírate, gen Ura, se me ha bugueado Ah, vale, estás ahí proneado Win, ¿me das o qué? Te lo dejo en el suelo, tío No estoy bien ¿Dónde? Joder, ya te los estoy cogiendo, tío Es que se ha pirado, no es no A ver, ¿dónde estáis? Aquí, pesigenes de aquel lado A mí no deja llevar nada, eh Prácticamente no deja llevar nada Yo tampoco, tío Bueno, va No, vamos a mirar Hemos hecho mucho ruido Es que me he puesto Me he puesto entre otra persona, tío Y... ...no daba nada A mí no me ha dado nada, tío ¿Qué haces? ¿A mí no? Primo Hola, no, no Pues nos iban a dar todo el palazo otra vez, eh, porque va por girarme, tío, es que... Siempre los pillas, eh, pues es verdad, tío, pilló un huevo por detrás. No, es que sí, que sí, te lo digo, te lo digo en el buen sentido, que si no se botolades es que siempre pillas a la gente dándonos el palo. Si no fuese por ti, a saber, ¿sabes? Hay unos ventajas aquí, ajo digamos. Pues dejadme la vida de esas cosas. ¿Tienes vida o no? Si te da 5 pingres y un antibiótico, ¿no? Si, tío. Toma, toma el este. Ha trabido. Ha trabido más gente, eh. Ha trabido más gente. ¿Y la M4 lo habéis pillado? ¿El qué? Había una M4, ¿no? Si, la ha pillado. Si, la ha pillado, la ha pillado. Vale. Les he dado candela fina, chaval. ¿Los habéis matado vosotros? Porque a mí no me ha salido mucha reputación. Yo no, yo no, eh. Bueno, a lo mejor a uno... No lo sé, eh. Pues creo que los he matado yo, pero es que... Yo juraría que los he... Les he dado candelísima fina. Mola porque le he disparado a una en tercera persona y no le he dado una bala, ¿sabes? Es una mierda la tercera persona. Cabeo la puta. ¿Qué hacemos, tío? ¿De dónde vamos? Eh, muerto, por detrás. Te han matado, te han matado. ¿Dónde? No lo sé. Wynn, ven aquí, ven aquí, ven. Si, si, si. Pero me siguen zombies. Lo veo, lo veo, lo veo. Debajo, debajo del tejado. En la puerta y debajo del tejado. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Joder, tío. Me siguen zombies. Son dos, son dos. Son dos y armados, eh. Uno está cruzando la carretera. Voy a dar la vuelta, eh. ¿Cruzando qué? Cruzando la carretera. ¿Hacia dónde va? Sí. Hacia, hacia detrás, ¿sabes? Lo he perdido de vista, Wynn. ¿Hacia atrás dónde es, tío? La farmacia, por donde está la farmacia. Uno sigue en la puerta y otro por la farmacia. ¡Uno lo veo! ¡Uno muerto! ¡Y otro en la puerta! Vale, vale, vale. La puerta está en la puerta. Están dos de vida. Puseale, puseale. Están dos de vida en la puerta, eh. Lo he dejado a dos de vida. Venga, sal mate, hijo de puta. Joder, madre. Marino M4 con 30 balas. Está en la puerta, puseale. Muerto. Muerto. Los dos muertos. ¡Chuerte! Pues nada. ¡Ah! ¡Ah! Un tejado. Hay otro, hay otro. En el tejado, en el tejado. ¿En el tejado? Sí. ¿Lo ves? No, está en el tejado. A ver, déjame ver. Joder. Mmm, qué lástima, tío. Pensaba que eran dos solo. ¿Se han matado? Está en el tejado. Está en la barricada. Está en la barricada, proneado. ¿Se han matado, Will? Sí, pero voy a ver a entrar, tío. Sí, lo veo. Está en la barricada mirando el salto. Sí, sí, sí. ¿Una pistolilla o algo? Toma, una... Una... Esto. Vamos a ver. ¿Una pistolilla tienes? No. Y esto. No, no. Espera, tío. Una pistola. No es esta mierda. Pues nada, vamos a pushearles, tío. Es una bala. Bueno, vamos. Vamos. No los veo por eso, eh. El lot... El lot de mi primo está ahí. Ahora te aviso yo. Pues esperar. Hostia, al lado. Sí, pero es que hay que moverlo, tío. Sí, hay que ir rápido, hay que ir rápido, eh. A ver, pues atacar. Yo voy detrás. Voy de ave rapaz. Es el T-8 era, eh. Sí. No los veo, tío. Yo tampoco. Estarán por tu loot ahora, eh. No me aseguro. Cogete el arma ahí. Tienes un arma. Tengo el M4 que tiene 11 balas, vale. Sí, es la que tiene. Es la que detenía él. Píllate lo que puedas y... Sí, me está poniendo el escudo. Estarán por tu loot que era el callejón. Mucho peso tengo. Voy a pushearles, eh. Espérate, voy contigo, ¿no? Bueno, no sé, como quieras. Os han desconectado. ¿Quién? No, esa es la farmacia. Seguro, eh. Eran dos, eh. Creo... Creo que he escuchado la farmacia. Estoy bastante seguro de ello. Sí, sí, la farmacia, eh. Sí, la farmacia, seguro, eh. Vale, vale, vale. ¿Uno venía de nosotros? ¿Quién es el que está entrando por detrás? Yo. Sí, sí, uno en la farmacia. Lo he visto a uno. Vale, ¿y al otro? Vale, vale, a ver. Hay dos en la farmacia. Están dentro, ¿vale? Uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda tiene una barricada con una escopeta. Vale. Sí, se le ve, desde aquí se le ve. ¿Lo ves o no? Vale, hay que intentar... Mira, aquí hay uno. Pero hay que intentar matar el de la derecha primero. ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué me puseas, cabrón? ¿Me puseas, me puseas, me puseas? ¿Estoy yo? No, no, no te puseas, no te puseas, no te puseas, no. No te puseas. Vale. Estoy en el respan de árboles. Voy hacia allí. Espérate, espérate. Es que... Me estoy curando, eh. O sea, tengo que me doy armas. Ya te voy con la katana. Está saltando, vale. Y la derecha también. Vale, vale, vale. Cuidao, cuidao, cuidao. Joder, me puseas. Cuidao, cuidao. Muerto. Muerto, vale, vale, vale. Falta el de la derecha. Primo, ¿me puedes saltar algo? Toma, primo. Falta el de la derecha. Hay que pisarle todos juntos ahora, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me encuentro semi para mí, partita win. Vale, se asoma, se asoma, se asoma, se asoma. Vale, tiene un escudo ahí. Vale, espérate, primo. No te somes. Está apuntándome a mí. Si le saltas no te ve. ¿Tienes vida? Vale, está por el escudo. ¿Tienes vida? Vale, espérate. Vente, dame vida. Eh, cágueme de vida. ¿Quién está en la farmacia, eh? Pero dame... Eh, pero vida, cabrón. Ven, espérate, espérate. Win. ¿Tú tienes vida? Sí. ¿Vamos a marearlo? Creo que lo tengo, creo que lo tengo. Creo que lo puedo matar, lo puedo matar. ¿Pero el escudo por qué no está así de bogeado, tío? Muerto. Muerto. Muerto, muerto. Vale, acepta el grupo. Win. Acepta el grupo. Voy. Que voy para allá. Estoy al lado y me va a amarrar. Vale, perfecto. Hemos triunfao. Acepta. Coño, ahora voy. Estoy detrás de la furbona. Vale, vale, tú entras. No te matamos, no te preocupes. Joder, si estás tan cerca no te matamos. Yo puedo quitarme del medio porque estoy ya hasta los huevos que me maten a más salir, eh. La verdad. Hay una escopeta, hay una mosver que aquí, que la pille. Sí, pero te llamamos a los jodidos, eh. ¿Lo estás tú? ¿Por qué? ¿El lunático te llama? Sí. Sí. Vale. Una mosver. Pues ya está. Perfecto. Razukia. Espérate, Razukia también lo tengo. ¿Tenéis que piensar una rafísima? No. Rustakia. Razukia. La escarva finísima, eh. Y yo... No vaya, ¿no? No. 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 No.